Impresionante, advierten a la OTAN y a los países occidentales con armas nucleares. De manera sorprendente hace unas horas el país aliado de Rusia, Bielorrusia, lanzó una fuerte advertencia contra los países occidentales, al declarar de manera pública que sus aviones de combate ya están modificados para transportar armas nucleares, para responder a cualquier agresión. Bielorrusia, país aliado de Rusia en el conflicto de Ucrania, ha sido objeto de sanciones por parte de los países occidentales, peor aún, desde el lado ucraniano. Según ha denunciado el presidente Alexander Lukashenko, se han disparado misiles contra su territorio, los mismos que habrían sido interceptados por el sistema de misiles Pansyv. Bielorrusia dice que sus aviones ya pueden portar armas nucleares, en respuesta al hostigamiento que sufre su país. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dice que los aviones bielorrusos ya están modificados para transportar armas nucleares. Lukashenko ha afirmado este viernes que el ejército de su país, está modificando sus aviones de combate para que sean capaces de transportar armas nucleares, y dar una respuesta instantánea a posibles provocaciones de Occidente, ha informado la agencia local de Noticias Belta. Por tanto, ha advertido a los occidentales que, ningún helicóptero ni ningún avión les salvarán si ellos agravan la situación. El mandatario bielorruso ha recordado que él y su homólogo ruso, Vladimir Putin, hablaron una vez en San Petersburgo de que remodelarían sus aviones Sukhoi, para que pudieran llevar armas nucleares. Lukashenko señaló, ¿ustedes creen que hablábamos por hablar? Todo está listo, ha señalado, al mismo tiempo que ha dejado claro que él no representa amenaza alguna a nadie. Por otro lado, ha afirmado que en estos momentos no hay amenazas militares a las fronteras desde Polonia. Pero ha advertido que, si comienzan a crear problemas o algo peor a Bielorrusia, la respuesta será instantánea. También señaló que no todos están locos en Polonia. Si el presidente polaco, Andrzej Duda, ha perdido la cabeza, los militares no son tontos y entienden cuál puede ser la respuesta, ha resaltado. Polonia ha apoyado a la OTAN desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano. Sus declaraciones se producen mientras la operación militar que lanzó Rusia en el territorio ucraniano, cumple más de seis meses. Bielorrusia es un aliado cercano de Rusia, y aunque no participa en el conflicto con Ucrania, ha proporcionado apoyo logístico a las tropas rusas, desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania. El país no tiene armas nucleares propias, por lo que el proceso de incorporación de armas nucleares a sus aviones debería comenzar desde el arsenal ruso. Lukashenko no ha dado detalles al respecto. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, sostuvo que los aviones de combate de su ejército habían sido modificados para transportar armas nucleares y que Minsk reaccionaría de inmediato si Occidente le causaba algún problema. Lukashenko dijo que había acordado la medida para modernizar los aviones de combate bielorrusos, nada más y nada menos, con su par con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció hoy, viernes 26 de agosto, que los aviones de combate de su país ahora están preparados para armas nucleares. En caso de que Occidente provoque a Minsk, se han actualizado para llevar estas armas, dijo, y agregó que ya se han elegido objetivos seleccionados. Ellos, Occidente, tienen que entender que ningún helicóptero o avión los salvará si deciden agravar la situación. Putin y yo dijimos una vez en San Petersburgo que reacondicionaremos los aviones Sukho y bielorrusos, entre otras cosas, para que puedan llevar armas nucleares, ha manifestado, ¿creen que hablamos tonterías? Todo está listo, cita el bielorruso a la agencia estatal de noticias Belta. También se le cita advirtiendo que si los gobiernos occidentales no prestan atención a su advertencia, entonces, los objetivos serán bloqueados. Lukashenko es un aliado leal de Vladimir Putin desde hace mucho tiempo, y ha estado en control de Bielorrusia durante 28 años, gobernando con mano de hierro. Su confianza en Moscú para su apoyo, tanto político como económico, no es un secreto. Durante su reunión en junio, expresó su preocupación por las políticas de los países de la OTAN que limitan con su estado. La penaza velada de hoy se produce después de que el líder ruso ofreciera en junio actualizar los aviones de Bielorrusia. Puso fábricas en Rusia a disposición de Lukashenko para llevar a cabo esta tarea, al mismo tiempo que ayudó a entrenar a los pilotos. No se mencionó el número exacto de aviones que se habían preparado para transportar ojivas nucleares, y el Kremlin guardó silencio sobre el tema. Cuando comenzó el conflicto en Ucrania el pasado mes de febrero, el líder bielorruso había dado permiso a Moscú para colocar armas nucleares en su territorio. Supuestamente, Bielorrusia ya ha sido utilizada por Putin como base, para lanzar su ofensiva en territorio ucraniano. El presidente de Bielorrusia dijo el domingo que su país apoya plenamente a Rusia en su campaña militar en Ucrania, como parte del compromiso de larga data de unión con Moscú. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que las palabras del líder bielorruso equivalen a una señal, y que sus acciones debían ser observadas con atención. Algunos funcionarios ucranianos sugieren que Bielorrusia podría implicarse pronto en el conflicto de forma directa. En una ceremonia para conmemorar el aniversario de la liberación de Minsk por los soldados soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, Lukashenko dijo que había apoyado la campaña de Putin contra Ucrania desde el primer día. Lukashenko manifestó. Hoy se nos critica por ser el único país del mundo que apoya a Rusia en su lucha contra el nazismo. Apoyamos y seguiremos apoyando a Rusia, sostuvo Lukashenko en un vídeo publicado por la agencia de noticias estatal Belta. Y los que nos critican, ¿no saben que tenemos una unión tan estrecha con la Federación rusa? Que tenemos prácticamente un ejército unificado. Sin embargo, todo esto lo sabían. Seguiremos juntos con Rusia, declaró. Lukashenko se ha vuelto cada vez más dependiente del Kremlin, desde que con el respaldo de Rusia, contuvo las protestas masivas de manifestantes que le acusaban de amañar su reelección en 2020. Zelensky, citado por la prensa local, dijo en Kiev que los comentarios de Lukashenko son un hecho peligroso. El comunicado de Lukashenko sobre un ejército unificado con Rusia es, sobre todo, peligroso para el pueblo bielorruso, dijo Zelensky junto al primer ministro de Australia. No debe arrastrar a Bielorrusia a una guerra contra Ucrania. Creo que es una señal peligrosa. Y creo que todos veremos los resultados de esta señal, declaró. En tanto, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó que su ejército interceptó misiles lanzados desde Ucrania, mientras surgen versiones sobre la implicación de su país, aliado de Rusia, en la guerra entre sus dos vecinos. Nos están provocando. Debo decir que hace unos tres días, tal vez más, trataron de bombardear desde Ucrania objetivos militares en Bielorrusia. Gracias a Dios, nuestros sistemas antiaéreos Pantsir interceptaron todos los misiles disparados por las fuerzas ucranianas. La guerra en Ucrania y las sanciones impuestas por los países occidentales contra Rusia, han generado grandes tensiones en los mercados de los cereales, los fertilizantes y la energía, con una inflación disparada y riesgos de hambrunas en todo el mundo. Gracias.